Fue puesta en evidencia cuando tramaba hacer una novela de su relación. Desgraciado aquí voy a ser yo, no sé. ¡No, yo soy la víctima! Se puso cara a cara con el padre de su hijo protagonizando un escandaloso enfrentamiento. Tras haberse desaparecido, Genesis Tapia viene a Miseth y lo cuenta todo. Contra el víctima que va a ganar la víctima. Además, ¿sabe usted cómo era el búnker de la foquita? La última jugada de Jefferson Farfán. Magallis.